La historia desde el inicio siempre ha sido muy especial, ha tenido un tinte casi romántico, podemos decir. Entonces el marqués de Pisman se viene de Inglaterra aquí en 1840, aprovecha la desamortización de Mendizábal y eso le permite adquirir el monasterio de Santa María de las Cuevas, el monasterio de los Cartujos, de la isla de la Cartuja, para poner ahí su fábrica de loza. Realmente en el ADN de la empresa iba a la exportación porque en sus inicios se vendía muchísima loza y muchísimas piezas de vajillas a las colonias donde estaba establecido España. Posteriormente con todos los problemas que ha tenido la empresa y demás, pues se dejó de hacerlo, se dejó de hacerlo a mediados de 1900 prácticamente y desde entonces nunca más se ha vuelto a exportar. La Cartuja de Sevilla es una marca que en sus inicios se caracterizó por ser enormemente vanguardista, por hacer diseños muy espectaculares, recibiendo diferentes premios internacionales, exposiciones en París, siendo proveedor de casas reales. Es una de las fábricas de loza más prestigiosas del mundo. Rara es la casa en España que no conserva alguna pieza de una vajilla de la Cartuja de Sevilla. Sin embargo, esta empresa con 175 años de historia estuvo a punto de desaparecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!